Ya, ya, en ComiBian, ya, ya, en ComiBian Ya, ya, en mi casca, pa' o'aleta, ComiBian Ya, ya, en mi le corte, de que quesadas parte Oya, en las que seas que no te corte, ComiBian Oh, yeah, Comi, 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 ComiBian Comi, 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 ComiBian Jeg er en ComiBian, jeg er en ComiBian Jeg er en mi casca, pa' o'aleta, ComiBian Jeg er en lille corte, de que quesadas parte Oya, en las que seas que no te corte, ComiBian Oh, yeah Fing, ComiBAA Fing, ComiBian Fing, ComiBian Fing, ComiBian JOSOT 60 Fr hormones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!